Muchos son lo que se preguntan el origen de los moretones o cardenales en las piernas de la reina Leticia Ortiz. La reina Leticia Ortiz y Felipe VI acudían el pasado 13 de junio al pleno de la Real Academia Española, donde algo llamó la atención de los medios y de los presentes unos moretones o cardenales que lucía Leticia en la pantorrilla de una de sus piernas. Pero esto no ensombreció el estilismo de Leticia, quien volvió a lucir una falda lápiz de color celeste con cinturón incluido de Hugo Boss combinada con una blusa azul marino de Felipe Varela. Para enmarcar su figura, unos salones del mismo color azul de la blusa que estilizaban sus piernas. El vestuario elegido por la monarca española, que hacía destacar sus bronceadas piernas que se quedaban a la vista de todos. Pero lo que llamó la atención fue un enorme moretón que lucía en la pantorrilla derecha. Leticia Ortiz con moretones en las pantorrillas en más de una ocasión. No es la primera vez que Leticia luce estos cardenales en las piernas. Y es que en 2016, en la apertura de la duodécima legislatura en el Congreso de los Diputados también volvió a sorprender a la prensa con un enorme moretón, esta vez en su pantorrilla izquierda. Esto ha provocado una serie de teorías acerca de estas marcas. En redes sociales apunta posibles accidentes domésticos, malas posturas o la más viable, los moretones puede ser el resultado del uso de máquinas de ejercicios, ya que la reina nunca ha descuidado su forma física, y hace ejercicio cada vez que puede. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.